Es para recortar e invitar a nuestros amigos comerciantes e industriales del municipio para que se acerquen a expedir el correspondiente certificado de seguridad. Desde el mes de enero estamos realizando las tradicionales inspecciones locativas ya con una nueva norma existente para los bomberos de Colombia, cual es la ley 1575 del 2012, en cual en su artículo 42 hace que se cuente con este certificado de una manera ya obligatoria. Por lo tanto, este año seguimos haciendo algún tipo de recomendación y sugerencia. Creo que ya para los próximos años ya venidos ya son exigencias de ley como lo va a plantear inclusive la reglamentación de dicha norma.